¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy aquí porque voy a hacer un look con esta paleta hermosa que me la otorgalé para mi cumpleaños. Es la paleta de Selena, de MAC, y es hermosa. ¡La amo! La vi en algunos videos y amé ese color con la vida. Así que, bueno, fue mi autor regalo de cumpleaños. Y no, vamos a hacer un look con ella. Hace un tiempo estoy tratando como de no poner mucha base ni nada en mi piel. Estoy como tratando de cuidarla mucho y siento que de verdad se ve como mi área de mayores problemas o manchitas es como todo esto. Como que aquí me sale un poco de espinilla y eso, pero el resto de la piel se siente súper como sanita. Voy a ocupar esto como prebase. Yo nunca ocupo mucho esto, pero esta se supone que es para iluminar. Es hidratante. Voy a ocupar estos correctores de MAC. Son los Studio Fix 24 horas. Y voy primero con este más oscurito. Voy a tapar las imperfecciones. Voy a ocupar muy poco producto porque esto es un humor. Por si acaso este es el NC43. Y como tiene un subtono más cálido, medio anaranjado, me va a ayudar a tapar las partes como más rojitas, manchadas, medio cafezosas. Y ahora encima voy a aplicar este en el tono NC20 que va a equilibrar un poco la cosa y iluminar. Bien, entonces lo que hice primero fue neutralizar mis manchitas y luego apliqué el tono como que me corresponde, ¿cierto? Y si siento que falta en algún lugar. Igual en el NC20 es mi color de invierno, por si acaso. Y listo. De verdad que esto siento que es como si no tuviese nada en la piel. Esa es la sensación. Porque con otras bases siento que tengo como una capa y mi cabena. Ahora con este polvo que es mi de la nariz, Skin Finish, Dark Moon, voy a solamente como ponerlo aquí en las mejillas para darle un poco más de color. Voy a aplicar un poquito del Fix Plus. Estas sombras tienen un poco de caída. Así que ojo porque pueden quizás primero hacer el ojo y después hacer la piel. Yo partí al revés, siempre parto así. Pero si lo llegan a hacer así como yo, lo que pueden hacer es ir por unos polvos sueltos y poner mucha cantidad acá. Cosa que si cae después lo puedan sacar. Y nos vamos entonces a los ojos. Y lo que le he estado copiando a una de mis youtubers favoritas mexicanas, la voy a dejar etiquetada acá, es fijar las cejas con jabón. Este es un jabón de glicerinas. Esto es un poco de Fix Plus, pero puede ser agua. Y con uno de estos guillones. Las pueden peinar como quieran y van a quedar fijas. Vamos a ir entonces, me voy a sacar más, con ese color de base que voy a poner en todo el pastado. Y ahora voy con ese color, es muy bonito para las que voy acá. Voy a tomar y voy a botar el exceso. Y voy a aprovechar. Esta brocha es bacán porque tiene como un ángulo. Entonces me permite hacer cosas más detalladas. Voy a aplicarlo abajo también. Hermoso este color. Yo lo usaría solito todo el día. Si quieren más look con esta paleta, me pueden decir acá abajito. Ahora voy a ocupar el mismo corrector. Y lo voy a poner aquí. Y voy a hacer como un cap crease. Pero en verdad es solamente para que la otra sombra brillante... Y ahora sí nos vamos a la rosadilla. Puede ser con una lengua de gato. Ya, la voy a mojar porque no creo que salgan tantas partículas. Si no, puede ser con tu dedo. Voy a probar con mi dedo mejor. Es hermosa. Lo pueden dejar así, si quieren. Así como que sea más del día a día. Bueno, yo ocuparía esto del día a día. Pero si no, podríamos poner una goteta del más oscuro en la esquina. Pero yo por ahora... Ya, vamos a ponerle un poco. Voy a tomar igual el clarito del oscuro. Y lo que sí voy a hacer es poner un poquito de la oscura con otra brocha limpia. Abajito. Solamente acá. Y con una brocha como esta incluso. Podríamos ocupar esa sombra que es oscura pero café. Muy suavemente. Para rellenar la ceja. Ahora, con ese color clarito y mi mismo dedo voy a poner un poco debajo de la ceja. Y vuelvo siempre a difuminar. Y difumino. Amada. Amada, de verdad. Me encuentro que es bacán porque tiene colores para jugar. Esos que son como glitter. O no glitter pero chimes. Mapes. Y colores naturales. Me encanta. Ya, ahora voy a encrespar mis pestañas, delinear y vuelvo para terminar la pestaña. Y ahora seguimos. Me dice el delineado, bucea, máscara y pestañas. Y vamos a seguir. Voy a poner este rubor de MAC que se llama Dainty. Mineralize Rubbish. Mineralize. Siempre me gusta tanto. Y ahora voy a poner este otro rubor que a verdad es como un iluminador y yo lo amo. Que es el Talk of the Town. Mineralize Blonde. Y con mi dedito chiquitito. Voy a poner en el labio. Y en los labios voy a pasar un poco la brocha de la base. Y junto a la paleta pedí este brillito de Selena. Y este es el look con la paleta de Selena. Espero que les haya gustado. Hermosa, hermosa, hermosa paleta. De verdad, hermosísima. Yo creo que está y va a estar dentro de mis favoritas por mucho rato. El labial se siente muy cómodo. No se siente pegote y amo el brillo. Amo el brillo. Así que eso. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Besitos. Chao. Chau. 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 Gracias.